Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gorospe y esto es NotiMed, notas diarias de salud para el médico de hoy. ¿Es COVID-19 una infección estacional? Un nuevo estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona aporta pruebas contundentes de que COVID-19 es una infección estacional ligada a bajas temperaturas y humedad, muy parecida a la gripe estacional. Con un método estadístico diseñado para detectar asociaciones transitorias, se mostraron fuertes efectos negativos consistentes, tanto en la temperatura como en la humedad absoluta a grandes escalas espaciales, para los casos de COVID-19. En todas las regiones estudiadas y ondas pandémicas, este modelo supera a las formulaciones de referencia sin impulsor o una estacionalidad sinusoidal. Los resultados publicados en Nature Computational Science clasifican al COVID-19 como una infección estacional de baja temperatura y respaldan la considerable contribución de la transmisión aérea. La estacionalidad podría contribuir de forma importante a la transmisión de SARS-CoV-2, ya que se ha demostrado que las condiciones de baja humedad reducen el tamaño de los aerosoles y, por tanto, aumentan la transmisión por el aire de virus estacionales como la influenza. Este vínculo hace énfasis en la higiene del aire a través de una mejor ventilación interior. Además, se destaca la necesidad de incluir parámetros meteorológicos en la evaluación y planificación de las medidas de control. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión con otra nota de salud para el médico de hoy.